Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes, y los que están en diferentes lugares. Recibo mis saludos a todos, y para el doctor Miguel Bermúdez Marín, un saludo muy especial de todo corazón. Para esta ocasión, leemos en el Éxodo capítulo 23, versos 20 al 23, y dice, De la siguiente manera, He aquí yo envío a mi ángel del ángel de ti, para que te guarde en el camino, y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate del ángel de él, y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz, y si eres todo lo que yo te dije, y si eres todo lo que yo te dijera, ser enemigo de tus enemigos, y afligiré a los que te afligieran, porque mi ángel irá del ángel de ti, y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del pereceo, del cananeo, del ebeo, y del ebuceo, a los cuales yo haré destruir. Para esta ocasión, en la introducción del estudio bíblico del próximo domingo, titulado Obedeciendo la voz del enviado en cada tiempo, veremos en esta introducción la base de este tema para estudio bíblico del próximo domingo. Que Dios bendiga a nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. A través de la escritura, podemos ver que Dios ha enviado su ángel para la liberación del pueblo hebreo. Y el ángel del pacto es nada menos que la imagen del Dios viviente. Es el ángel del pacto, el ángel de Dios, el cuerpo angelical de Dios que aparece en esa columna de fuego y en algunas ocasiones aparece como una persona de otra dimensión. O sea, forma de ángel o cuerpo angelical o cuerpo teofánico. Y ese es nada menos que el Mesías, el Cristo, a través del cual Dios creó todas las cosas. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resblandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por el testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Entonces, aquella luz de verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vivimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí nos muestra al ángel del pacto, el verbo, el ángel de Dios, el verbo, el cual se hizo carne y fue conocido por el nombre de Jesús o Jesucristo. El verso 18 dice, A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el sede del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, que por medio del verbo, el ángel del pacto fue que Dios se dio a conocer desde el Génesis hacia acá al ser humano. En todas las ocasiones en que aparecía el ángel del pacto se decía que Dios le había aparecido a las personas o a las personas y les había dicho tal y tal cosa. Muchos de ellos, como Moisés, Jacob, también Manoah, quisieron conocer el nombre del ángel del pacto porque sabían que el nombre del ángel del pacto es el nombre de Dios. Por eso, cuando Moisés le dice a Dios, si ellos me preguntan cuál es su nombre, o sea, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que le había aparecido, el ángel del pacto, el ángel del pacto le dice, yo soy el que soy, y dirás al pueblo, yo soy, me envío a vosotros. Aquí el yo soy, aquí el yo soy, es el Dios Todopoderoso manifestado por medio del ángel del pacto, o sea, por medio de su cuerpo angelical que es el cuerpo angelical de Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo. Por eso, en San Juan capítulo 8, versos 56 al 58 de San Juan dice, Cristo, Jesús, Abraham vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron a los judíos, aún no tienes cincuenta años, y has visto a Abraham, Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Como era Jesucristo, antes de Abraham, era el ángel del pacto, era Jesucristo en su cuerpo angelical, en esa columna de fuego, llamado el ángel del pacto, o ángel de Jehová. En hebreos, así como leímos en San Juan capítulo 1, donde dice que todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que se fue hecho, ha sido hecho. En hebreos, en hebreos, el apóstol Pablo, conocedor de este misterio, dice, en el capítulo 1 de Hebreos, Verso 1 en adelante. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, los padres, por los profetas, en estos posteriores días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. El universo fue hecho por Dios a través de Cristo, el ángel del pacto, antes de tener su cuerpo de carne, el cual es nada menos que la imagen del Dios viviente, y también es la semejanza física de Dios en su cuerpo llamado Jesús. El ángel del pacto es nada menos que Cristo en su cuerpo angelical, el cual se hizo carne, el verbo se hizo carne, y habitó en medio de nosotros los seres humanos, y vimos su gloria como gloria del Unigénito del Padre, lleno de gracia y de virtud. Cuando Jacob dijo, vi a Dios cara a cara y fue liberada mi alma, en el capítulo 32, versos 24 al 32 del Génesis, entonces encontramos que a quien había visto era a Dios velado en el cuerpo angelical, había visto al ángel del pacto en el cual estaba Dios, porque el ángel del pacto es la imagen del Dios viviente, es Cristo en su cuerpo angelical, en el cual está Dios en toda su plenitud. Y luego, cuando se hace carne y habitó en medio del pueblo ebreo, era nada menos que Emanuel, Dios con nosotros en forma humana, en cuerpo de carne, visitando a su pueblo del pacto antiguo, porque tiene que venir al pueblo del pacto, cuando cumple la promesa de su venida. Por eso el apóstol San Pedro y San Pablo, hablando de Cristo, lo muestran como la imagen del Dios viviente, el ángel del pacto, hecho carne en medio del pueblo. En primera de Timoteo, capítulo 3, versos 16, dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Como fue Dios manifestado en medio del pueblo hebreo, en medio del pueblo del pacto, Dios fue manifestado en carne. O sea que Dios se manifestó en un cuerpo de carne llamado Jesús, se manifestó como un ser humano de esta dimensión terrenal para llevar a cabo la obra de redención por medio de su cuerpo físico, su cuerpo de carne, el cual moriría en sacrificio de convicción por todos los escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero. Y ahora, hemos visto que Jesucristo es el pacto de su cuerpo angelical, a través del cual Dios creó los cielos y la tierra, toda la creación fue hecha por Dios a través de su cuerpo angelical. Tan sencillo como eso. En Colosenses, capítulo 1, versos 2, 2 en adelante, capítulo 1, versos 2 en adelante de Colosenses, dice, San Pablo, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Los santos, que son los creyentes en Cristo, tienen una herencia. Para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tirieblas, esto es, nos ha librado de los reinos de las tirieblas del poder, de los reinos de las tirieblas, de los reinos del maligno, de los reinos de la quinta dimensión, y trasladados a los reinos de su amado Hijo. Hemos sido trasladados al reino de Cristo, al reino del Mesías que está en la esfera, ese ritual, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y ahora la imagen de Dios es Jesucristo, el ángel del pacto, y Él es el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Toda la creación fue creada por medio de Cristo, el ángel del pacto, y para Él. Él es el dueño, el heredero de toda la creación. Fueron creadas por Dios a través de Él y para Él. Y ese reino de Cristo es que nosotros hemos sido trasladados al nacer, de nuevo al nacer, de nuevo nacemos en el reino del Mesías, en el reino del ángel del pacto, en el reino de Dios, que está en la esfera espiritual y que va a estar en la esfera física, en el reino milenial y por toda la eternidad. Porque el reino de los gentiles será quitado en la etapa de los semillas de hierro y de barrocosido, que es la etapa que está en la actualidad. Comenzó con la cabeza de oro en el tiempo del rey Nabucodosor, luego pasó a los mechos y los embarazos de plata, que fue el imperio Medo-Persa, y luego pasó al bien de los muslos de bronce, que fue el imperio de Grecia, y luego pasó a las viernes de hierro, que fue el imperio romano de los Césares, y luego pasó a los pies y los dedos de hierro y barrocosido. En la etapa de las viernes de hierro del imperio romano, Cristo fue en su primera venida crucificado por el imperio romano. Luego, para este tiempo final será la segunda venida de Cristo en la etapa de las semillas de hierro y de barrocosido, los cuales van a ser desmenuzados con la venida del Mesías, la venida de la piedra no cortada de manos en este tiempo final en el cual estamos viviendo. Así como Dios ha hecho en el antiguo pacto enviando su ángel, ahora ven lo que ocurre bajo el nuevo pacto, corre paralelo al pueblo y con el pueblo del pacto antiguo lo que estaría pasando, con el pueblo del nuevo pacto que es la Iglesia del Señor Jesucristo, la cual aparece en el día de Pentecostés donde nace y donde se abre la brecha en la mitad de la semana número 70 de la profecía de Daniel, capítulo 9, y ahí hay una brecha para la aparición, el nacimiento del cristianismo de la Iglesia del Señor Jesucristo, y por cuanto es a la mitad de la semana 70 que se detiene esa semana con la crucifixión de Cristo, encontramos que a Israel le restan tres años y medio de la semana número 70, porque la mitad de esa semana sería quitada la vida al Mesías conforme a Daniel, capítulo 9, y pronto Dios regresará a Israel para continuar la semana número 70, cumplir los tres años y medio que le faltan de ser cumplidos a esa semana número 70, eso ocurrirá cuando complete su Iglesia y lleve a cabo la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de los que vivimos. Por lo tanto, Israel está en espera de la venida del Mesías, promesa que se le cumplirá muy pronto, pero antes Cristo está tratando desde el día de Pentecostés con los creyentes en Él, con los creyentes en Cristo bajo una nueva dispensación, la dispensación de la gracia que es la sexta dispensación, de la cual Cristo es el mensajero de la sexta dispensación, la dispensación de la gracia. En todas las dispensaciones ha sido el ángel del pacto, Cristo, la imagen del Dios viviente, a través de la cual Dios se ha manifestado en cada dispensación y ha enviado el mensajero de cada dispensación a través del cual se ha velado y ha revelado al pueblo. Siempre ha sido Dios por revés del ángel del pacto hablando a su pueblo a través de un hombre, de un profeta, como dice Zacarías, capítulo 7, versos 11 al 12. Y ahora, Dios, el cual habló por revés de las profetas, luego vino y habló por revés de Jesús, y luego ha estado hablando por revés de los apóstoles en los tiempos pasados, y ha continuado hablando en medio de su Iglesia por revés de los diferentes mensajeros que ha enviado para cada edad o etapa de su Iglesia, a través de los cuales ha llamado y juntado a los escogidos de cada edad en su Iglesia. Y ahora vean aquí, Apocalipsis, capítulo 1, verso 1 en adelante, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por revés de su ángel a su siervo Juan. Y ahora Cristo nos dice que esta es la revelación suya de Jesucristo, y que ha enviado a su ángel para manifestar estas cosas a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. En Apocalipsis, capítulo 22, verso 6, dice, Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y ahora el Dios de los espíritus de los profetas, o sea, el Dios de los cuerpos angelicales de los profetas, dice, ha enviado a su ángel. En la misma forma en que Dios se bajó el pacto, que Dios a través del profeta Moisés envió a su ángel, el ángel del pacto, la imagen del Dios viviente, el cuerpo angelical de Dios. Ahora Cristo dice en el Nuevo Testamento del Apocalipsis, que es la misma forma en que Dios envió a su ángel bajo el pacto que Dios al pueblo a través de Moisés. Ahora en el Nuevo Pacto, Cristo dice que él ha enviado a su ángel. Capítulo 22, el verso 6, dice que lo ha enviado para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. En Apocalipsis, capítulo 22, versos 16, dice, yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el liraje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y ahora, ¿para qué ha enviado a su ángel? Para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Hablando de este ángel, el reverendo William Branham dice que este ángel es un profeta. Así como el ángel del pacto, cuando se hizo carne y fue conocido por el Nombre de Jesús, era un profeta, era el Hijo del Hombre. Era Dios velado en su cuerpo angelical, el ángel del pacto, y velado en su cuerpo de carne, llamado Jesús, que es la semejanza física de Dios. Y ahí podemos ver que hay un misterio grande, ese es el misterio que no pudieron ver los creyentes del tiempo final, de la dispensación. de la ley, y también es lo que no podrán ver los de la dispensación de la gracia en el tiempo final, pero lo verán los creyentes en Cristo, escritos en el Cielo, en el Libro de la Vida del Cordero. Vean lo que dice el reverendo William Branham, en el quinto sello, página 94 del Libro de citas, dice, puede que yo, han captado algo, puede que yo no tenga que contarles entonces el domingo. Y domingo era el día en que iba a hablar sobre el séptimo sello. Noten, noten maravilloso, ahora noten ahora, entonces de acuerdo al tiempo que Dios iba a liberar al mundo antediluviano, el envió un águila, o sea, un profeta, porque los profetas son representados en águilas. ¿Creen ustedes que el tiempo aún en Juan, en la isla de Pásimos, este mensaje fue tan perfecto que él no pudo confiarlo a un ángel? Ustedes saben, un ángel es un mensajero, pero ¿saben ustedes que el mensajero era un profeta? El ángel que Jesús dice es aquí, yo Jesús he enviado a mi ángel, el reverendo William Branham dice que ese ángel es un profeta. ¿Creen ustedes eso? Vamos a probarlo. Revelación capítulo 22, vamos a ver si era un águila, seguro que él fue un ángel, él era un mensajero, pero fue un profeta que a él le reveló este libro completo de Revelación. Revelación capítulo 22, verso 19, y observe lo que Juan vio aquí, y yo, Juan, soy el que ha oído y visto estas cosas. Ahora él está concluyendo. Este es el último capítulo. Y después que hubo oído, y después que hubo oído, y después que hubo oído, he visto, me postré para adorar delante de él, los días del ángel que me mostraba estas cosas. Y él, entonces el ángel, ven, y él me dijo, mira, no lo hagas. Ningún verdadero profeta o mensajero de ninguna clase será adorado. Y él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy siervo contigo y con tus hermanos los profetas, y con los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Ven, ahora el libro era tan importante que es la palabra de Dios. Ahora observen, y cuando la palabra de Dios es traída, tiene que ser traída por el profeta, porque a él es al que la palabra de Dios viene. Y ahora podemos ver que si Dios va a darle la revelación de su palabra a su pueblo en una edad, tiene que venir a través de un mensajero para esa edad. Esa es la forma en que tiene que venir en cada tiempo la palabra del Señor, porque no hará nada el Señor sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Amós, capítulo 3, verso 7. En citas, página 40. Amén. 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 Página 41, párrafo 3.30 dice, y fue enviado al, y significó esto por un ángel, a Juan. No sabemos quién era el ángel, la Biblia no dice quién era el ángel, pero sabemos que era un profeta, porque la Biblia dice, porque la Biblia enseguida dice que yo Jesús enviado a mi ángel para testificar de estas cosas que han de acontecer brevemente. Luego vemos que cuando Juan comenzó a adorar al ángel, el ángel dijo, mira no lo hagas. Revelación capítulo 22, y él dijo, porque yo soy consiervo juntamente con los profetas. Podía ser Elías, podía haber sido uno de los profetas. Juan era un apóstol, pero este profeta fue enviado. Y Juan siendo un apóstol, mire la naturaleza de sus demás epístolas. Prueba que Juan no lo escribió, porque no tiene la naturaleza como Juan. Tome primera de Juan, capítulo 2, y segunda de Juan. Tome primera de Juan, y segunda de Juan, etcétera, y léalo. Juan era un escritor, un apóstol, pero este es un espíritu de profeta. Es enteramente una persona diferente. Juan del Ángel del Pacto, del Pacto Antiguo, que liberó al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto, se hizo carne, cumplió la primera venida de Cristo en medio del Pacto que estableció Dios con el pueblo hebreo en el monte Sinaí. Y es el pueblo del Pacto vigente, que vino el ángel del Pacto, el velo de carne, que en el cuerpo angelical había guiado a Israel, a través del cual Dios estaba velado y revelado manifestándose y libertando a Israel y guiándolos a la Tierra Prometida. Y ahora, encontramos que bajo el Nuevo Pacto, Jesucristo dice yo, Jesús ha enviado a mi ángel para dar los testimonios de estas cosas en las iglesias. Está haciendo la misma forma que el Padre hizo con él. Y ahora, en el Nuevo Pacto, así como en el Antiguo Pacto, Dios, por la vez del pacto, se velaba y se revelaba a través de los diferentes profetas y le hablaba al pueblo. En Zacarías, capítulo 7, versos 11 y el 12. Nos dice, capítulo 7, versos 11 y el 12. Se dice, capítulo 8, versos 11 y el 12. Y ahora, ¿cómo era que Dios hablaba? Hablaba por medio de ese Espíritu, que es el Ángel del Pacto, que es Cristo en Su Cuerpo Angelical, y hablaba por medio de los profetas que estaban ungidos por recibir santo por el Ángel del Pacto, el Ángel de Dios, en el cual estaba Dios velado, metido dentro de un velo de carne llamado un profeta, a través del cual se manifestaba. Por eso, cuando el Mesías vino, también era un profeta Jesús, en el cual estaba Dios en toda su plenitud, velado y revelado a su pueblo Israel. Y ahora, para el tiempo final podemos ver, a través de la historia de la Iglesia, que Cristo ha estado en medio de su Iglesia, en el Espíritu Santo. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. San Mateo capítulo 28, verso 20, y también San Mateo 18, verso 20, donde dice, donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, yo estaré. Así como estaba en medio del pueblo hebreo, todo el tiempo bajo el Pacto de la Ley, velándose y revelándose a través de los diferentes profetas y hablando del pueblo hebreo, encontramos que Cristo, en la Iglesia del Pacto, ha estado en medio de su Iglesia todo el tiempo, en el Espíritu Santo, velándose y revelándose por medio de cada mensajero, en cada tiempo, en cada etapa, y llamando y juntando sus escogidos de cada edad. Y así como eran del Pacto 12.000 años atrás, luego de manifestarse por medio de los diferentes profetas, se manifestó en Jesús, se veló, se hizo carne, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. San Juan capítulo 1, verso 14, y eso fue para llevar a cabo el programa de la primera venida de Cristo, la venida del Mesías, de ahora llevar a cabo el sacrificio que había sido en los barras pecados del pueblo. Vino el ángel del pacto, vestido de un cuerpo de carne, el ángel de Dios que había libertado al pueblo hebreo, ahora viene en la forma de un hombre llamado Jesús, en la forma de un profeta, porque cuando se usa el nombre Hijo del Hombre, el título de Hijo del Hombre, se refiere a un profeta. Para el tiempo final, el mismo que es todo el medio de su iglesia, todo el tiempo que es Espíritu Santo, se manifestará en medio de su iglesia, para darnos la fe, para ser transformados, y llevados con Cristo a la cena de la boda del Cordero. No se manifestó en toda su plenitud en el primer mensajero de su iglesia entre los gentiles San Pablo, pero se manifestó en la porción correspondiente a ese tiempo de la primera etapa de la iglesia. Él supo muchas cosas que sucederán en este tiempo final relacionadas a la venida del Señor con sus ángeles. Tampoco se manifestó en toda su plenitud en la segunda etapa de su iglesia, ni en la tercera, ni en la cuarta, ni en la quinta, ni en la sexta, ni en la séptima, pero se manifestará en toda su plenitud en este tiempo final, y producirá la resurrección de los demorados en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos en ese tiempo final, en esa etapa final de su iglesia que corresponde a la edad de piedra angular, y como en la ocasión en que se hizo carne el verbo correspondía a la edad de piedra angular, tan sencillo como es. Para el tiempo de la edad de piedra angular conoceremos al ángel que Cristo envía para dar testimonio de estas cosas a las iglesias, y ahí conoceremos el misterio del ángel que Cristo envía para dar testimonio de estas cosas que han sucedido. Y estaremos obedeciendo la Palabra del Señor, la Palabra de Cristo, la Palabra del Espíritu Santo para este tiempo final. Y eso será obedeciendo la voz del enviado en cada tiempo, como obedecieron la voz del enviado en cada tiempo a través de la manifestación del pacto de edad en edad a través de cada mensajero, en este tiempo final estará el grupo de creyentes del día postrero que va a ser transformado, y si alguno se va antes, será resultado con todos los muertos que en Cristo cuando resucitan, estarán escuchando todos y obedeciendo la voz del enviado del día postrero, del Espíritu Santo manifestado en el ángel que Cristo enviará en este tiempo final, así como envió en cada edad un ángel mensajero, para este tiempo final enviará un espíritu de profeta, así como envió un espíritu mensajero en cada edad pasada, enviará un espíritu de profeta para el tiempo final en el cual estamos viviendo, y a través de él tratará con su Iglesia y tratará con el pueblo hebreo, y obrará también una manifestación grande para el mundo entero, tan sencillo como es. Lo importante para nosotros es que estaremos obedeciendo la voz del enviado del tiempo final, así como el pueblo estuvo obedeciendo la voz del enviado en cada edad, la voz del Espíritu Santo a través del mensajero correspondiente a cada edad, así estaremos nosotros en este tiempo final obedeciendo la voz del Espíritu Santo de Cristo a través del enviado de Dios para el día postrero, en la edad de piedra angular. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en la introducción del estudio bíblico del próximo domingo Dios mediante, y espero que para el próximo domingo podamos ver más claramente el tema del cual estaremos estudiando en la Escuela Bíblica del próximo domingo. Que Dios les bendiga y les guarde y continúen pasando una noche feliz llena de las bendiciones de Cristo nuestro Salvador. Dejo con ustedes al reverendo José Benjamín Pérez aquí, y en cada país dejo al ministro correspondiente a continuación. Hasta el próximo domingo Dios mediante, pasen todos muy buenas noches. Oren mucho por la actividad del próximo domingo. Va a ser muy importante todo lo que estaréis viendo en ese tema del próximo domingo Dios mediante. Gracias. 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 Gracias.